Buenos días, aquí estoy en la lucha con mi cocina, hoy les quería mostrar a ustedes cómo se hace una rica pasta, para que ustedes quieran festejar algo, para comerse con pan, con galletitas de soba, es una pasta muy fácil de hacer y muy rica. Yo le estaba diciendo aquí a Sariel, que ella es la que está, que me tiene loca, porque quiere aprender, porque dice que ella es bruta, así que no se quiere quedar, que esta pasta en Cuba yo la hacía. Esto es queso crema, yo en cuanto me levanté, lo primero que hice fue del queso este Fidalelfia, que uno compra aquí el coco, que viene en grandes cantidades, y entonces eché aquí unas cuantas cucharadas grandes, unos peñascos grandes, ven, como cuatro peñascos grandes, y lo eché aquí, para que este se fuera disolviendo y me fuera más fácil revolviendo. Después, en Cuba, como que yo no tenía queso crema, usaba fideos, lo hervía, lo colaba, y aquí lo echaba y lo hacía como si fuera, con el tenedor, lo hacía como una pasta, por eso no le tengo miedo a la cocina. Ahora, aquí tenemos el queso, que es un queso jalapeño, que tiene un poquito de picante, mientras como en Cuba yo no tenía esto, ¿qué era lo que hacía? Le echaba un ajicito. Primero paso, ablandar, echar aquí el queso crema temprano, cuatro horas antes de ustedes hacerlo, para que el queso se vaya ablandando. Primero paso, queso fidea lempia. Segundo paso, tengo mi cajita con el quesito de fidea lempia, que es un queso jalapeño. Lo he hecho aquí completo. El queso jalapeño, que tiene sus cositas de picante. Yo en Cuba, el queso crema era el fideo, que lo machacaba con un tenedor. El de jalapeña, le echaba unos pedacitos de ají picante. Y en vez de echarle jamón del diablo, que es el que le voy a utilizar para echar aquí. Aquí el que no sabe cocinar, es porque no quiere, porque aquí, caballero, hay de todo. Eso lo encuentran en cualquier mercado, hay este jamón. Hay de todo. En Warman. Yo allá no tenía jamón del diablo. Pero si había acto, le echaba acto. Y si no había acto, le echaba algún pedacitico de carne que me sobraba. Y yo le he hecho el jamón del diablo también. Yo le he hecho dos laticas, para que así me rinda. Tiene un nombre feo, pero sabe rico. Tiene nombre feo, pero usted es muy rico. No sé por qué le darán ese nombre de jamón del diablo, porque mira que ese diablo es malo. Pero este jamón es rico. Ve, aquí tengo la otra latica, yo le he hecho dos laticas. Según la cantidad de personas y la cantidad de... Pero como yo la he hecho, porque a mí nunca se me echa a perder. Yo hago, y ese es el encanto, el fin de semana es comer. Pero este más bien lo hice, porque si Dios quiere, el domingo vamos a presentar al niño en la iglesia. Y entonces pues aquí, viene mi niño y viene. Y entonces yo siempre me gusta que esté la pasta, porque a ellos les encanta la pasta. Que yo le tenga pasta siempre les gusta. Madrecita, no me tienes hoy pasta hecha. Comer la pastita así con galletín quesota. O con el pancito finito. Ya, aquí ustedes vieron mi jamón del diablo. Yo, porque me falta el jamón del diablo, no dejaba de hacer pasta. Le echaba un pedacitico de carne o un ardor. Y ahí tengo después... El jamón se puede también, pero bueno, el jamón. Ah, también el jamón. Jamón, también el jamón se huele y se le echa el jamón. Entonces le vamos a echar también un poquito de mostaza. Que también le da un gusto riquísimo la mostaza. ¿Ves? La mostaza le da un gusto riquísimo. Ahí le echo la mostaza. La mostaza. Y entonces le echo también, que le da un gusto muy rico. Como ya, miren, este es de este pomito. Ya he hecho ya, voy a hacer como tres o cuatro comidas ya. Los vatos. Esto es el toque que es el ají pimiento. El toque que le va a dar un gusto exquisito a la pasta. Cuando aquí se ha llevado los pancitos. Y a veces cuando tenemos alguna actividad en la iglesia o algo, se ha llevado porque Ruby la aprendió a hacer. Ella vio como yo lo hacía y después la hizo aquí con más facilidad todavía. Molemos. Que tenemos batido el ají rojo, pepe rojo, como le quieran llamar. También se lo vaciamos a la crema que tenemos ahí preparada. Ya le eché, como ustedes vieron, el jamón del diablo. Le eché la mostaza. Le eché el queso jarapeño. Y el queso crema. Ahora, que es la que le va a dar la suavidad. Y el ají rojo también le echaste. Y el ají rojo. Después, lo que le va a dar la suavidad es la mayonesa. Ya le eché un poco, pero necesito volver a echar otro poco. Y ahora, a medida que yo la vaya batiendo, me doy cuenta si le hace falta más o no. Eso hay que mezclarlo todo muy bien. Tenemos que mezclarlo todo bien, bien, bien. Allá en Cuba yo la mayonesa la hacía con aceite. Echaba una taza de aceite en la batidora y un huevo. Y ahí lo batía y la mayonesa me quedaba riquísima. Ah, y le echaba también como dos dientecitos de ajo. Y así hacían mis pastas también, muy ricas allá también. Uno no se la puede dejar arrancar. Uno tiene que la cabeza ponerla a funcionar. Miren, esto, ustedes constantemente tienen, hasta que ustedes no vean que esa mezcla se mezcle todo, que ya no se le vean las peloticas ni se vea nada, no está todavía la pasta. Cuando a mí se me cansa la mano, yo lo dejo y al poquito rato vuelvo. Ya varias veces he venido. Cada vez que tengo una oportunidad, vengo. La cuestión es que el queso crema es el que demora en unirse. Pero bueno, el queso crema es bueno también, pero bueno, para que no queden los grumos. Para que no queden los grumos, pero bueno, ahí hay algunos que por mucho que los aplasto, pero ya se les digo, ustedes esta pasta queda exquisita. Y hay quien le gusta con un poquito más de picante, porque... Sí, hay a quien le gusta que le echen más picante. Ustedes lo van probando y ustedes entonces lo hacen, como ya les dije, queso crema, el de fidalefia, queso jalapeño, que tiene su poquito de picante. El ají pimentón, ese pibet rojo que es muy rico, que le llaman ají pimiento también, que se le echa. Mostaza. La mayonesa y la mayonesa que se le va echando y ustedes es lo último ya en la mostaza, que es la que le va a ayudar a la mayonesa, que es la que le va a ayudar a que le quede. Ya. Y disuelto. Ya eso está exquisito. Esa pasta, le encanta a todo el mundo, porque eso queda riquísimo. Eso ayuda para la merienda de los niños, para el desayuno. A ver, ahí están los pedacitos de... Pero eso queda riquísimo. ¿Ves? Quedan algunos pedacitos de queso. El queso es el que más trabajo cuesta. Pero el queso no lo podemos batir en una máquina, porque entonces echaríamos a perderle eso. El queso se volvería muy blando, muy espumoso. Pero así queda riquísimo. Pero así queda riquísimo. También lo puedes hacer con galletas de soda. Con galletas de soda. ¿Ves? No hay que echar esa cantidad, porque tiene un sabor que llega... Esos pedacitos blancos que ustedes le ven, es el del queso crema, pero lo hacen así aquí. Y ya. Con eso, ustedes hacen una deliciosa pasta para celebrar su cumpleaños, para el desayuno, para las meriendas. Riquísimo. Riquísimo. No tienen que vaciarle la pasta a un pomo, porque eso es delicioso, delicioso. Ahí tienen... O sea, ya tiene todo su sabor, no tiene que... Ustedes son las dueñas del sabor. Ustedes son las dueñas de los condimentos. Que nadie venga de fresca a meterse en la cocina de ustedes, porque ustedes son las dueñas de las cocinas. Y por eso se los estoy diciendo, no tengan temor. Aquí tienen su pan con pasta delicioso. ¡Que les aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!